¿Y estos son? Lo que yo sé es que yo me desperté a las 4 y 49 de la mañana. Justo a esa hora me estaba levantando para ir al baño y se fue la luz en ese momento. Fui a la sala para asomarme por el balcón y vi que era en toda la ciudad porque tengo vinta para toda la ciudad. Y efectivamente no había luz. Un apagón largo así como este tenía tiempo. Más o menos se dice que desde las 4 de la mañana no hay luz. Yo vengo de la zona de Guarenas. Bueno, hay metro, los servicios están funcionando, hay policías en todos lados. Obviamente hay mucha población en la calle debido a que la mayoría sincronada debido al metro. En el cuarto y media que se acuerda de la luz. Es el que me apagó un nacional y no sabemos qué va a ser. Aquí estamos esperando que llegue. Eso sí lo ven. Eso sí lo ven. Eso sí lo ven. Gracias.